No me importa Oh, 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 oh Ya se van las luces en el horizonte, todo tiene un final, todo termina Y por un momento no te voy a dejar solo, no es un trabajo fácil para mí Oh, 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 oh Sepatos de gamusa, sepatos de choron Bailando a depas de la liberación Bailando en los tricones, mazorados de la ciudad Bailando sobre la sangre de los demás Bailando sobre la sangre de los demás Bailando sobre la sangre de los demás No me importan todos tus problemas Así no te quiero conocer No me empujes a abandonarte de nuevo No es un trago fácil para mí Bailando sobre la sangre de los demás 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 Bailando sobre la sangre de los demás